¿Te hubiera insistido más? ¿Te hubiera obligado a ir al doctor? ¿Hubiera hecho algo para que no estés así? Ana, ya. El hubiera no existe. Mira, mejor acompáñame en todo este proceso. Sí, por supuesto, a cada paso. Bueno, pues tu primera tarea es... distraerme. Cuéntame algo. No sé. Tiene un chisme, noticias, algo. No, es que no te tengo buenas noticias. ¿Cómo? Roberta y ella terminamos. ¿Otra vez? Esta vez es en serio, Camila. Pues, ¿qué hizo? Se veían muy felices. Roberta vendía drogas para Zahid. La descubrí. Ay, no, no quiero hablar de esto, ya no. Ya. Bueno, pues, si te sirve de consuelo, al menos no estás en una cama con una enfermedad que te quiere matar. Camila. No digas eso. Es una broma. La única que necesita Consuelo ahora es tú. ¿Recuerdas cuando hicimos nuestro pacto? De ser sirenitas. Sí. Nunca te voy a dejar sola. Y esto lo vamos a superar. Y todo lo que viene. Juntos. Siempre. Las dos estamos bien. Gracias por preguntar. Y no puedes dormir por Natalia, ¿no? Luisa se me salió de las manos. ¿Tú confiaste en mí? No, Ana, no, 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 no. Por favor, no te eches la culpa de esto. La única responsable de Natalia soy yo. Y si nos vamos a poner a buscar culpables, entonces el único culpable aquí es ahí. Mira, me quedé dándole vueltas toda la noche a esto. Y de verdad no puedo creer que es infelicia capaz de usar una niña de siete años con el único objetivo de vengarse de mí. Perdóname, pero ¿qué hace? ¿Qué demonios hace mi niña metida en un cuarto de hotel? Aquí tiene su casita, sus juguetes, sus libros de colorear. El único lugar donde debería de estar una niña de siete años es al lado de su mamá. Señorita Grajales. Sí, dígame. La cité porque por fin dimos con su amigo, Gael. ¿En serio? Qué buena noticia y... ¿Qué fue lo que pasó? Un autosecuestro. Su compañero tiene una fuerte dependencia a la droga y fue la forma que encontró para obtener el dinero. No me diga. Quise informarle porque eso los deslinda a ustedes de cualquier responsabilidad. Están libres de cualquier sospecha. Gracias por venir a verme. Me va a hacer bien caminar un rato. Oye, y respecto a lo de Gael, ¿lo dejaron en su casa y ya? ¿Venegas nos va a dejar de molestar? Sí, al parecer ya no somos sospechosos y Gael está en su casa con su familia y esperemos que le den el tratamiento que le tienen que dar. Pues sí. Ya solo nos queda confiar. A ver, Gael nos perdonó y está agradecido con que lo salvamos de Zaid y reconoce que todos fuimos parte de esto. Ahora lo que nos queda es aprender a vivir con esto. ¿A qué te refieres? A que la vida siempre pueda ir mejor. Que todo puede estar mejor. Incluso para ti, Cami. Hay que tener esperanza. Ay, cómo los quiero. Necesito hablar contigo. Te escucho. Pero antes necesito que me jures que no vas a hacer nada que signifique problemas. Te lo juro. Ana, ¿qué pasa? Me asustas. Camila tiene cáncer cervicuterino. Lo desarrolló por una infección de papiloma que no atendió a tiempo. Giancarlo, el hijo del cónsul italiano que a veces va al hotel, ¿te acuerdas? Él fue quien la contagió. Pero aquí no acaba esto. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, Ana, ¿cómo? Camila secuestró a Gael. Y tú y Roberta eran cómplices porque lo sabían y no hicieron nada. Después, Saíd secuestra a Gael para chantajearlas. Ana, ¿qué es todo esto? ¿De qué me hablas? ¿Qué demonios? Yo sé que te va a costar creer que Saíd es un delincuente. Pero tengo pruebas, ¿eh? Ya es hora de que sepas quién es realmente Saíd. No, 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 no. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ana, ¿qué es este lugar? Es el área privada del casino VIP en donde Saíd maneja apuestas ilícitas, venta de droga y prostitución. Luisa, esta es la mejor forma de que te enteres de que Saíd es un delincuente o un criminal. No, 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 no.